... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...buenas, anda que vaya haciendo aquí... ...qué buen rato estoy echando ¿no?... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...me he encantado ¿eh?... ...aquí estamos igualmente, aquí estamos fresquitos... ...muy bien, ¿qué estáis haciendo?, ¿qué estáis haciendo?... ...pues mira, estos son gasitas para los bebés... ...gasitas para los bebés... ...le estamos poniendo unas puntitas... ...oye, salís todas las tardes aquí a tomar fresco... ...todas las tardes... ...esto es el callejón... ...del viento... ...del viento, ¿por qué es del viento?... ...porque hace mucho aire hijo... ...pero las tenéis perfectamente todas ¿eh?... ...no se mueve para otro lado... ...hoy se mueve poco... ...aquí tenéis silla... ...invitarnos a sentarnos, lo que sea... ...y hay que comerse, come también... ...coma rosa... ...mira, como las sillas de la playa... ...claro... ...mira... ...sí... ...observa el detalle del nombre... ...que tiene propietaria... ...ábrela más, abrela más... ...sí, tiene propietaria... ...¿quién es la propietaria?... ...yo... ...tú eres?... ...sí, porque como hay muchas iguales... ...para que no se me pierda... ...eh... ...estrella... ...estrella... ...marque... ...vergara... ...tú eres estrella entonces... ...y vosotras?... ...yo soy Carmela... ...Carmela, ¿y tú?... ...y yo Dolores... ...Dolores... ...hombre que no, hombre que no... ...o sea que esto es la tradición de tomar fresquito... ...la tradición de toda la vida... ...de tomar fresquito, de sacar la silla a la calle... ...y además vosotras... ...eh... ...os habéis encargado de tenerla muy floreada... ...con muchas macetas... ...sí, sí, sí... ...y aquí, bueno... ...aquí vienen muchas novias a hacerse fotografías... ...chiquillos de comunión... ...y esto está muy bien, muy bien... ...porque esto lo ponéis vosotras, lo arregláis vosotras... ...esto no es... ...pero os turnáis la que coges a la casa... ...no, no, no, no... ...tú no... ...estrella coge la manguera... ...y se vuelve loca... ...pó, pó, 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 ella la riega... ...entonces qué pasa, manguerate... ...no, no, 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 aquí a las flores nada más... ...tú eres como la presidenta de la comunidad... ...yo soy como la presidenta... ...yo cojo por la mañana, me salgo... ...ah, y me vuelvo loca con las flores... ...y me gusta quitar las flores... ...estáis haciendo labores todas menos tú, ¿no?... ...tú no estabas haciendo nada, ¿no?... ...que también tengo, pero... ...hoy le duele el cuello... ...el duele el cuello fatal... ...vaya por Dios... ...aquí de qué habláis... ...aquí hablamos de todo, de comer... ...porque día hace de comer... ...porque hemos comido... ...porque esta noche día hace... ...y eso es lo que hablamos aquí... ...y no hay un poquito de... ...no, no, 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 otra vez... ...bueno, alguna vez... ...no, Rafa... ...sabe lo que hay... ...Carmela que comenta mucho... ...comenta mucho... ...hoy ha salido un hombre... ...eh, con Rafa, buscando, muy apañado... ...eh, como yo estoy... ...pa' ir a... ...cuán y medio, pues fíjate... ...convenado... ...yo todavía está bien, está bien... ...bueno, y ahora con los pueblos... ...fíjate que esta temporada... ...hemos empezado con el viso del alcohol... ...os gustará, ¿no?... ...hombre, claro... ...y, ¿cómo es el viso?... ...el viso es estupendo... ...y acogedor... ...y las personas... ...más acogedoras... ...es verdad... ...porque todo... ...el personal que viene al viso... ...no se quiere ir... ...el viso es un pueblo de gente... ...muy trabajadora... ...pues exactamente... ...históricamente... ...emprendedora... ...muchos comerciantes... ...mucha gente... ...gente muy buena... ...y muy trabajadora... ...es verdad... ...empezaron las mujeres... ...antiguas... ...con... ...llevándolas con las cestitas... ...que por eso hay una recovera... ...por eso hay una recovera... ...de abajo... ...con las cestitas... ...vendiendo huevos... ...vendiendo carne... ...vendiendo de todo... ...aquí las mujeres... ...somos como tú dices... ...muestro para adelante... ...y una cosa... ...aquí... ...con esta vecindad tan buena... ...que estoy viendo... ...sigue el compañerismo... ...como ha habido toda la vida... ...la que necesita una cosa... ...la ayuda a la otra... ...estáis pendientes... ...si una se pone mala... ...la es una mala... ...sí... ...aquí sí... ...mira anoche precisamente yo... ...para hacer bizcocho... ...necesitaba cuatro huevos... ...me lo ha dado Carmela... ...porque no tenía... ...era ya de noche... ...de noche... ...y tú se la apuntas... ...me de... ...no, no, no... ...si me lo traes... ...me lo traes... ...si no me lo traes... ...perdío... ...que bonito... ...ya vendrá otro día... ...tú has pedido... ...la casa abierta... ...verdad Rafa... ...la casa abierta... ...dolores que voy a coger... ...de cuatro huevos... ...que eso... ...en las grandes ciudadanas... ...las capitales... ...no, eso se ha perdido... ...eso se ha perdido por completo... ...¿y tú el bizcocho cómo lo haces? ...pues mira, yo el bizcocho... ...¿de limón? ...de limón... ...de limón, pero limón rallado... ...rayado... ...no, que hay de limón veranone... ...¿hecho bizcocho? ...pues sí... ...¿ha hecho... ...ahí dentro está... ...claro... ...está ahí dentro... ...a ver si de tenerlo guardado... ...¿se va a estropear? ...no... ...que a lo mejor... ...que a lo mejor alguna se ocurre... ...si quiere lo sacamos... ...si quiere lo sacamos... ...si quiere lo sacamos... ...venga, hombre, es una buena hora... ...¿qué estamos queriendo? ...Dolo, Dolo... ...entra en mi casa por el bizcocho... ...que bonito... ...entra en mi casa por el bizcocho... ...y coge un cuchillo... ...¿por qué? ...¿para qué? ...no, para cortar el bizcocho, hijo mío... ...vale... ...también quiero chocolate... ...y Pepe también quiere chocolate... ...que yo también quiero chocolate... ...no, no, no, no... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...porque vosotros cuando hacéis algo... ...contáis con que... ...bueno, van a abrir los vecinos... ...van a abrir los amigos... ...ah, el bizcocho ahí para que no parten... ...además, me estoy acordando... ...el día de la patrona... ...aquí se suele comer... ...todo el mundo en la calle... ...sí, sí, sí... ...hacemos potaje... ...de garbanzos... ...pero la calle de aquí, por ejemplo... ...en el callejón... ...se saca la comida de la calle... ...se saca la comida de la calle... ...se saca la comida... ...las mesas, las comidas... ...hacemos sus sardinitas fritas... ...de la sal... ...y los dulces del viso, ¿cómo son? ¡Oh! ...los dulces del riaño en... ...buenísimo, ¿verdad? ...el bizcocho no tenía que haber dado la vuelta... ...mira, mira, mira... ...mira qué bizcocho más bueno... ...bueno, pues vamos a ver... ...hombre, vamos a averiguar una mesita aquí o algo... ...otra la mesita... ...vamos a preguntarle... ...a los vecinos del viso... ...qué opinan ellos... ...y cómo ven ellos sus dulces tan famosos, ¿eh? ¡Pipe! ¿Esto está bueno? No. ¡Vamos! ¡Po!